Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Espero que el fin de semana haya sido de provecho y de descanso. Espero que hayan logrado hacer todo lo planificado, ¿verdad? A veces dejamos siempre para el fin de semana muchas cosas. Y espero que la hayan pasado bien, ¿verdad? Antes que nada, el saludo. Vamos ahora a trabajar ya con la sección número 2. Y me gustaría antes que nada consultarles si habían tenido algún inconveniente con respecto a las evaluaciones de la semana pasada. ¿Alguna duda o alguna consulta? Porque bueno, vamos ahorita arrancando, ¿verdad? Una semana nueva, pero también hemos terminado una semana que puede llamarse semana de prueba para este curso. Así que me gustaría saber, tal vez pudieran habilitar su micrófono, ayudarme contándome al menos su apreciación con respecto a las clases de la sección número 1. También si se han llenado las expectativas, ¿verdad? Que se tenían en el curso. Comentarios me gustaría escuchar, ¿verdad? No sé si con quién pudiéramos comenzar. Autoevaluémonos y autoevaluemos y evaluemos la clase, ¿verdad? Y también si han tenido algún problema o por respecto a las evaluaciones, me gustaría escucharlos. Gracias. ¿Alguna duda o alguna consulta que tengan? ¿Alguna observación? Comentarios. Hablo. Alcía. Muy bien. Sí. Escucho a Aidea Barraza, ¿verdad? Díganme. Mucho gusto. Mucho gusto. Es que no tenía audio, pero ya lo arreglé. Gracias. Ok, excelente. Gracias a usted. Díganme. Gracias. Ya estoy dentro. Sí, gracias. Ok. Aidea, no sé si tenía alguna duda, consulta. Sí. ¿Algún comentario con respecto a la clase? Díganme. No, 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 no. Lo que sucede es que no tenía audio y estaba consultando ahí con una compañera, como así. Ah, ok. Excelente, excelente. Bueno, está bien. Lo que sucede es que estaba consultándoles, ¿verdad? Sobre la semana pasada, qué tal les había ido en las evaluaciones, si tienen alguna duda con respecto a las evaluaciones o con respecto a las clases de esta semana. Esta semana, igual, esta semana también para todos, ¿verdad? El anuncio nos toca trabajar el examen de medio curso. Entonces, esta semana es un poco cargada porque tenemos las tres evaluaciones de la semana y aparte tenemos el de medio curso. Las evaluaciones cortas siempre recuerden que son exámenes o laboratorios de tres preguntas, perdón, de cuatro preguntas y son preguntas o es un laboratorio práctico. Donde tienen ustedes que irse a Excel a practicar, ¿verdad? O mi recomendación siempre es irse a Excel a hacer las pruebas necesarias. Ahí se contestan, pero no se lee la pregunta. Más bien se leen las opciones múltiples. Ahora, he estado viendo también en el WhatsApp que administración nos había puesto, nos había aclarado un poco acerca de las evaluaciones. Yo realmente no lo tenía claro. Bueno, es primer curso que yo imparto con inglés corporativo. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad de trabajar con inglés corporativo, pero yo tenía esa duda de hasta qué horas les iban a permitir a ustedes trabajar los laboratorios o las evaluaciones. Entonces, por eso les consultaba yo en el grupo que nos aclararan el horario. Entonces, yo entiendo, ya aclararon por ahí, que tienen ustedes hasta el jueves 18 para las evaluaciones. Ahora bien, miren, nos dicen que la evaluación está disponible hasta antes de comenzar la clase. En todo caso, cuando comienza la clase del día jueves, ya la evaluación cierra, ¿verdad? Entendería yo. Entonces, sí nos va a tener que adelantar, nos va a tocar a todos adelantar un poquito, pero lo tienen que hacer ustedes en su tiempo fuera de clase, fuera de su webinar, porque también hay un recurso en la plataforma virtual. Entonces, pueden ustedes ir adelantando un poco sobre ese recurso y dejamos algunas dudas o consultas para la clase. Esa es una muy buena estrategia también para trabajarlo. Otra estrategia es, después de la clase, retroalimentar la parte que ha tenido alguna duda, ¿verdad? Pero tratemos de buscar cada quien la estrategia más adecuada para que al final salgan bien con sus evaluaciones y aparte de ello, con su aprendizaje. Porque para mí lo más importante es lo que usted aprende. La evaluación mide, pero realmente la evaluación a veces no mide el aprendizaje. Mide tal vez algunos conocimientos adquiridos, pero más que eso, el aprendizaje, pues, ese sí depende de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a dejar de quitarle ya el tiempo con tanto anuncio, con tanta plática y vamos a arrancar con los contenidos de este día. Miren, y cada día que avanza, para mí, híjole, se pone más entretenido esto de las clases de Excel, porque hay bastantes contenidos muy importantes que no solamente, aunque usted vea que este es un Excel principiante, un Excel básico, se ocupan en casi que todos los, bueno, al menos en mi caso, yo lo ocupo a diario en mi trabajo. Probablemente ustedes también. Y si en algún momento hay alguna duda o consulta y usted está viendo algo que yo desarrollo, que sí usted probablemente ya lo haya visto o sea útil para lo que está haciendo en su trabajo en este momento, sería bueno que me lo comente, porque así vamos contextualizándolo a la realidad. Entonces me gustaría y me serviría para la clase también que usted me diga, mire, fíjese que yo he tratado de hacer esto mismo que usted está haciendo, pero no me sale. Ayúdeme y si usted me lo permite, lo muestro aquí en pantalla, le ayudo a resolver su problemática de momento y todo el grupo aprende. Así que son retos que nos podemos ir poniendo. Muy bien, para este día vamos a arrancar con un contenido muy interesante que se llama referencias relativas. Bueno, referencias en realidad. Ya les voy a explicar un poquito más. Referencias. Las referencias son, bueno, el objetivo, se los voy a mostrar, capacitar a los estudiantes o participantes con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Y tenemos en pantalla por acá un concepto, ¿verdad? Que por defecto las referencias de Excel son relativas. Y, bueno, tiene que ver mucho con la ubicación de la celda que usted está trabajando. Entonces, muy bien. Antes que nada, recordarle, ¿verdad? Siempre, cada sección nueva, o sea, cada semana nueva, para poder usted tener acceso al archivo de plantilla que voy a estar utilizando en clase, tiene que buscar el video de la clase número uno. Es este que está aquí. Miren, plataforma virtual. Y luego se va a dirigir al pie del video. Aquí está, plantilla de actividad de sección 2. Le da clic aquí y se le descarga un archivo que es este que le voy a mostrar yo en este momento. La hoja práctica de la sección 2. Tiene un montón de hojas. Estas hojas son prácticamente las que vamos a utilizar en esta semana, de hoy a jueves. Así que vaya guardándolo. Quise dejarlo así para no hacerles, para que ustedes no estuvieran descargando tanto archivo. Porque por sección, estratégicamente hablando, es mejor. Así que se los dejo de esta manera. Entonces, muy bien. Retomando. Referencias relativas. Referencias, más bien. Las referencias se dividen en dos. No solo existen dos. Ya les voy a explicar por qué. Las referencias, la primera es la referencia relativa. Es la referencia por defecto o de manera predeterminada del programa Excel. Todo tipo de referencia está programado de manera relativa en Excel. Eso como primer momento. Cuando usted abre su archivo y empieza a trabajar, la referencia relativa es predeterminada. Luego tenemos la referencia absoluta. La referencia absoluta, ya les voy a ir explicando más o menos qué son cada una de ellas. Se divide en dos las referencias absolutas. Bueno, yo le llamo, a veces les digo tres. ¿Por qué? Porque la referencia absoluta puede ser una referencia absoluta parcial en fila y una referencia absoluta parcial en columna. Entonces, ahí están dos referencias absolutas. Y para mí, la tercera es la referencia absoluta total. Sí, o muchos le llaman absoluto mixta. ¿Por qué? Porque combinan la referencia absoluta parcial en fila y parcial en columna. Es decir, se hace una referencia absoluta total. Y esto nos permite trabajar de una manera un poco diferente. Muy bien, regresemos entonces a la referencia, a la referencia relativa. Bueno, les voy a mostrar para ello aquí en la plantilla. Les voy a explicar el contexto de este ejercicio. Tenemos aquí en pantalla, miren, un listado de siete empleados que han obtenido un puntaje de 0 a 10 en una evaluación de calidad de un mes 1 y del mes 2. Es decir, que el empleado 1, su evaluación de calidad como empleado, si se le hizo una evaluación de el conocimiento del producto, las ventas que hizo, si es que es vendedor y cosas así. Esto es solamente para efectos de ejemplo. Entonces, se hizo una evaluación y él obtuvo 8.9 de nota. Y en el mes 2 obtuvo el 6 de nota. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es promediar estas dos notas. Dígame, Guillermo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta, no sé si yo entendí mal. En la parte que dijo que al abrir el video, abajo está un archivo, ¿verdad? Para descargarlo. ¿Sí? ¿Era el que está dando ahorita de ejemplo? Porque yo intenté descargar y no me dio ese, me dio el de la clase anterior. Lo voy a observar. Vamos a ver si yo lo dejé mal. Sí, puede ser. Pero veámoslo. Fíjense que sí, tiene toda la razón. Mire, yo me equivoqué en subir el archivo. Ah, ok. Vamos a hacer algo. Mil disculpas por ello. Si gustan, solo por ahora, se los voy a mandar por WhatsApp. ¿Me permiten un momento, por favor? Gracias. Lo voy a cargar en WhatsApp. Estoy viendo que sí subí el primero, pero ya se los mando. Creería yo que por WhatsApp les es conveniente, por lo menos para solventarlo de esta clase. Y ya para el día de mañana, sí, ya les prometo publicarlo. Muy bien, ahí se los he mandado ya. Gracias. Descárguenlo, por favor. Hacen pruebas y me dicen, ¿verdad? Yo creo que es ese ya, porque de mi carpeta de Excel principiante lo trasladé y lo abrí también. Solo voy a volver a la pantalla principal. Permítame, por favor. Ahí estamos. Me falta entonces cambiar este, este enlace. Yo se los voy a editar. Ahí lo tenemos ya. Muy bien. Este es el archivo entonces que les acabo de compartir. Es el archivo que vamos a trabajar toda la semana. Muy bien. Les decía, vamos a hacer entonces, medir el avance, el progreso, ¿verdad? La, las métricas, la calidad de nuestros empleados. Y para ello lo que he hecho yo es acumular una nota en dos columnas. Una nota del primer mes y del segundo mes. Y ahora vamos a sacar un promedio de esa nota para ver cómo nos queda por ahí los empleados, ¿no? Y que compense el trabajo de un mes versus el otro mes, ¿verdad? Por si en algún momento, alguno de los dos meses le fue mal. Como el del empleado número uno, por ejemplo. Entonces, para ello, yo les voy a enseñar desde ya una fórmula bien básica, bien sencilla, que probablemente ustedes ya conozcan. Pero vamos a, esa fórmula que les voy a mencionar ahora, vamos a retomarla y vamos a volver a mencionarla más adelante, cuando ya nos toque la clase de fórmulas y funciones básicas. Entonces, el primer ejemplo va a servir para la referencia relativa, ¿verdad? Las referencias relativas. Veamos. Aquí tenemos en la casilla donde dice media, puede llamarse promedio también, sin ningún problema. Vamos a calcular el promedio de la nota que da como resultado, ¿sí? El primer mes y el segundo mes. Para eso, yo le pregunto a usted, ¿cómo puedo sacar el promedio? ¿Qué operación matemática tengo que hacer para poder sacar el promedio? Quiero hacer interactiva la clase, me gustaría que alguien me lo diga. Salve, maestro. Salvador, buenas tardes. Hola. ¿La escuchamos? Una consulta, no sé si yo estoy equivocado acá, pero ya bajé el archivo que usted puso en WhatsApp, pero no veo realmente en lo que estamos viendo. No sé si yo no he equivocado. Permítame. Por ejemplo, referencia. Pero dice referencia absoluta en columnas, luego ejemplo de referencia. Muevas. Muevas hacia el lado. Yo creo que le va a aparecer así, mire, Salvador, aquí más o menos. Entonces, estamos en la columna J, váyase a la izquierda y ahí aparece la referencia relativa. Si ya le salía la referencia absoluta, ese es el archivo. Pero el cuadro que estamos ahorita viendo, no lo veo de empleados 8.9, 9.5. Muevas el lado izquierdo, Salvador, para que pueda observarlo. Si gusta, mándame una captura de pantalla, le espero. Muy bien, Salvador, no sé si ya nos mandó la captura. Sí, es el archivo. Solo que usted está aquí, miren, es referencia. Miren esto. Entonces, váyase a la parte inferior. Ya le voy a decir adónde. Aquí abajo, miren. Aquí están las hojas. Sí, entonces usted tiene que entrar a donde dice referencias. Pero sí, ese es el archivo, Salvador. ¿Lo encontró? Me avisa. Ya, ya, ya lo encontré. Esta parte, ya está ampliado. Sí, es muy probable que le suceda esto. Miren, para todos. Esta parte, esta acá, pueda que se oculte. Miren, esta. Pero usted lo va a ver. Si usted se viene aquí a estos tres puntitos, pasa el cursor, le da clic izquierdo y lo mueve. ¿Sí? A modo de que ya le salga más. Ok, excelente. Gracias. Muy bien. Por acá, Alma Martínez nos dice. En lo que preguntó, ¿será que ponemos el signo igual y a la par la palabra promedio y las celdas a seleccionar? Sí, exacto. Solo que con su respuesta, Alma, que está perfecta, se me adelantó un poquito. Porque, ¿cuál es la operación matemática que yo utilizo para poder sacar el promedio? ¿Sí? Usted está en todo lo correcto. Mire, igual promedio y ahí lo vamos a sacar. Pero antes de llegar a esto, ¿cuál será, Alma, la operación matemática que yo hago para sacar el promedio? Recordemos un poco esta parte. ¿Nos puede ayudar, Alma, o alguien más? Sí. ¿Sería dividir, no sé, entre dos? Por ahí vamos llegando ya. Muy bien, les voy a echar la mano yo. Ya lo que nos dijo Alma y lo que nos dijo, híjole, se me fue Victoria, ¿verdad? Están en lo correcto ambas. Sí. El promedio se obtiene sumándolo dos meses y dividiéndolo entre dos. Así que ambas estaban en lo correcto, ¿verdad? Están sumando los valores y dividiéndolo entre dos. Entonces, si yo saco mi calculadora para irlo haciendo y pongo 8.9 más 6. Esto es 14.9 y si lo divido entre dos, como nos dijo Victoria, nos da como resultado 7.45. Ahora vamos a ver lo que nos dice Alma. Igual promedio. Si lo seleccionamos, seleccionamos los dos valores que queremos promediar y le damos Enter. Y ahí lo tenemos. 7.50. Recuerden que en mi calculadora me va a dar los decimales que son, ¿sí? Y en Excel, pues me va a dar los decimales, pero aquí me lo está dando en una cifra decimal. Por lo tanto, está bien. Así que ambas respuestas estuvieron excelentes. Gracias a ambas. Entonces, ya lo tenemos, miren. Ya lo tenemos. Pero, a ver, antes de llegar al promedio, les voy a digitar cómo debemos sumarlo o cómo debemos operarlo para que obtengamos el promedio. Voy a colocar un símbolo igual. Esto es una forma diferente, diferente a la del igual promedio. Igual, abro un paréntesis, le doy clic al valor que yo quiero sumar con el otro valor. Aquí está, miren. Y luego cierro paréntesis y todo ello lo divido entre dos. Y es el mismo promedio como que si yo hubiese puesto igual promedio. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Mire, utilicé una referencia relativa porque estoy haciendo, bueno, su palabra lo dice, referenciando otra celda dentro de una fórmula para poder obtener un resultado. Entonces, aquí lo que yo hice fue que sumé lo que contiene la celda C5 más lo que contiene la celda D5 y luego lo divido entre dos y así obtengo el promedio. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Son siete empleados. A ver, Victoria, dígame. Entonces, el promedio siempre va a indicar, o sea, es una forma, por decir así, más rápida de hacer una, o sea, hacer una suma más una división. Siempre sería así. Sí, lo que pasa es que Excel ya tiene programado. Una forma rápida. Exactamente. Me suma y me divide. Exacto. Acuérdese que el promedio es la suma de los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Entonces, el promedio es una operación matemática un poquito más compleja que una simple suma o que una simple división, porque ya mezclan dos operaciones matemáticas básicas para obtener ese promedio. Entonces, recuerde que el promedio es un número más el otro número dividido entre la cantidad de números que estoy tomando en cuenta. Y como aquí tomo en cuenta dos números, ahí tenemos el resultado. Ese es el promedio. Ahora, lo que veíamos antes donde poníamos igual promedio es porque ya Excel ya tiene programado toda esa suma matemática y división para que usted ya no lo haga. ¿Qué pasa si fueran más elementos? Tiene que sumar más elementos y tomarlo en consideración para la división más elementos. Entonces, por eso es que nos recomendaba a Alma poner igual promedio. Ambas formas son buenas y no hay ni una mejor que la otra. Simplemente son las mismas. Ok, gracias. Excelente. Ahora, ¿Qué pasa por ejemplo aquí? Miren, yo les podría decir, a ver, entonces, metámosle al cuadro y promediemos los siete empleados. Pero usted no va a venir acá y va a volver a escribir igual promedio y va a volver a seleccionar la referencia. Ya no lo va a hacer, ya no es necesario porque recuerden en Excel el objetivo principal es mejorar los tiempos de trabajo, ser más eficaz. Entonces, automatizamos el proceso y para esto utilizamos referencias. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, de esta celda. Si, o reproducir la misma fórmula en las otras celdas que están aquí abajo, basta con dirigirme aquí en mi celda activa. Hay un cuadro pequeño verde en la esquina inferior derecha. Cuando yo paso el cursor, se convierte mi cursor en una crucita en negro. Le doy clic y arrastro hacia abajo o simplemente le doy doble clic al tenerlo aquí. Mire, doble clic y automáticamente me obtiene estos resultados. Pero analicemos si estos resultados están correctos. Vayámonos a este 6.8 que está aquí. Observe en la barra de fórmulas qué es lo que sucede. Dice igual 8.5 más 5 entre 2. Y observe la referencia que estoy utilizando. Bueno, si usted logra darse cuenta, ya la celda que yo tengo seleccionada hoy con colores rojo y azul, ya no son las primeras que yo había enlistado. Ya no son las primeras en las que yo le di clic para poder hacer la primera función o la primera, o el primer empleado. Ya bajó. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la magia de esto? Bueno, la referencia relativa dependerá realmente de la ubicación que tenga la celda que yo quiero utilizar para referencia en Excel. Y si yo arrastro una fórmula o una función hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, la referencia se va a mover con ella. Tantos espacios se muevan la función que yo estoy utilizando. Entonces, como yo arrastré hacia abajo la fórmula, entonces también voy a ir arrastrando hacia abajo la referencia. Por eso se llama relativa, porque va a depender de la ubicación de la fórmula que usted tenga. Eso sucede también, por ejemplo, si yo mire, copio y pego, control C, control V. Mire, bueno, aquí en este caso, casualmente sale 7.5, pero no me dejará mentir a mí la referencia. Aquí están los dos valores que estoy utilizando. Hagámoslo en otro, mire, para que no me acuse usted de que le estoy mintiendo. Mire, ahí está. Entonces, cuando yo lo pego, como yo lo que hice fue copiarlo de una celda y pegarlo dos espacios más abajo. Entonces, la referencia relativa le permite a usted o a Excel, perdón, promediar los valores que están. Sí, qué quiere decir? Que los sumandos que tengo aquí arriba, los elementos a promediar, también se han pegado dos elementos abajo. A eso se le llama una referencia relativa, que tiene mucho que ver con la posición de los elementos que yo estoy tratando de operar. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿hay alguna duda o consulta o estamos bien hasta el momento? Con respecto a lo que hemos trabajado. Duda o consulta. Guillermo nos dice que está bien. ¿Salvador? Estamos bien. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, a eso le llamamos referencia relativa. Aquí hay una comparación, dice. Por defecto, las referencias de Excel son relativas. Quitémosle la palabra defecto porque es muy fe esa palabra. Ahora, dejémosle por de manera preterminada. De manera preterminada, las referencias en Excel son relativas. Lo que implica la ubicación de la celda que puede variar. Ahora, las referencias absolutas significa que la ubicación no cambiará para nada. Y ahí hay una clave, ya se las voy a explicar. Entonces dice, mire, para convertir una celda absoluta, perdón, en absoluta, podemos mantener o presionar la tecla F4 para luego, bueno, primero pues se debe tener escrita la referencia en la celda. Y aquí nos da una comparación entre la absoluta y la relativa, que es esta, mire. Esta es una referencia relativa, tal, así es como se ve. Y esta es una referencia absoluta, así es como se ve. Usted le tiene que anteponer por ahí un símbolo de dólar a la letra. El símbolo de dólar dependerá de qué tipo de referencia absoluta esté utilizando. Recuerden, hace un momento les dije que habían dos, dos maneras de clasificar la referencia absoluta. Una en fila y otra en columna. Entonces volvamos a Excel. Trabajemos el siguiente ejercicio, que es este, referencia absoluta en fila. Les explico el contexto del ejercicio. Tenemos por acá en pantalla un pequeño inventario de productos con su precio en dólares. Y este es el precio de compra del producto y queremos calcularle un precio final. Siempre y cuando generemos una ganancia del 125% por cada producto. O que se le gane 25% a cada producto. Eso quiere decir que el valor que aparezca aquí en precio final va a ser mayor al valor que aparezca en el precio inicial. Vamos a hacerlo en la primera celda o en el primer producto. Igual. El valor. Del precio del primer producto multiplicado por la ganancia. Ahí está. Ahora le damos Enter. Y obtenemos que. Para que yo le pueda ganar el 25% al producto. Yo lo tengo que vender a 88 dólares con 75 centavos. Sí, veámoslo en la calculadora para comprobar que esto sea correcto. 71 por 25%. Quiere decir que es. 0.25. Veamos. Son 17.75. Sí, la ganancia. A esto le voy a sumar los 71 dólares iniciales. Y esto me da. Podría repetir la fórmula, dichar de nuevo. Sí, un momento, por favor. Repito la fórmula. Un momento, por favor. 71 dólares como precio inicial. Lo voy a multiplicar por el 25%. O por el 0.25, que es lo mismo. A esto le voy a dar igual. Y me aparece 17.75. Pero ese es el margen de ganancia que yo voy a obtener. 17.75. Para poder ganar esto, yo tengo que venderle el producto. En cuanto a ese valor de 17.75, yo le voy a sumar el precio inicial del producto, que son 71. Le doy igual y me aparece 88.75. Entonces, si yo le quiero ganar el 25% a un producto que yo compré en 71 dólares, yo tengo que dar ese producto, vender ese producto a 88 dólares con 75 centavos. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Para resumir esa operación matemática que yo acabo de hacer, primero multiplicarlo por el 0.25 y luego sumarle el valor del primer producto o el valor inicial del producto, fácilmente yo puedo hacer lo siguiente. Miren, simplemente tomo el 71, que es el precio inicial y lo multiplico por 1.25 o el 125%, que es lo que dice en Excel. Le damos Enter y ahí me aparece 88.75 ya con el incremento de la ganancia que yo quiero obtener. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, continuamos. Entonces, ya tenemos el primero. Ahora, vamos a trabajar el uso de la referencia. Mire, vamos a agarrar entonces el cuadrito verde que está aquí y lo vamos a arrastrar hacia abajo. Ah, pero aquí me da un error. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se me ha generado? ¿Por qué 75 dólares no puedo yo calcularle un 25%? ¿Qué pasó? Veamos lo que sucede. Le voy a dar clic aquí a este valor de 86 o el precio final de 86 y voy a observar la referencia que yo utilicé para poder hacer el cálculo. Observe que tenemos un problema. Como hemos utilizado una celda fija para el cálculo de la ganancia, cuando yo arrastré la fórmula hacia abajo, como lo hice en el ejemplo anterior, también la referencia se arrastró hacia abajo. Se movió dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, etc. Y observe entonces el área roja y el área azul. El área azul está perfecta, pero el área roja no debió moverse. Entonces, nosotros tendríamos que reubicar esta referencia o bueno, esta referencia y ponerla donde va la ganancia. Y ahí sí ya nos aparece el valor, pero no es la forma correcta porque tendría que hacerlo para toda la tabla. Y vuelvo a repetirles lo mismo por acá. ¿Qué pasaría si fuera mil productos o diez mil productos? No lo vamos a hacer uno por uno. Por lo tanto, les voy a enseñar cómo hacerlo de forma automática. Para eso voy a borrar esto que arrastré y solo voy a dejar en la primera. Y a la primera, yo le voy a dar doble clic. Ahí me permite escribir. Lo podemos hacer con F2, acuérdese. Fount F2, ahí me permite escribir. Y hay que analizar lo siguiente. J5, ¿está bien que sea relativo o mejor lo pasamos a absoluto? J5 lo podemos dejar así. Es el área azul. Porque a medida arrastremos en la tabla los valores hacia abajo, entonces tiene que ir cambiando y moviéndose hacia abajo. ¿Por qué? Porque la columna precios, bueno, tiene valores en toda la columna precios. Y por eso quiero que se multiplique con la ganancia para sacar el precio final. Ahora veamos qué pasa con G5. G5, ahí sí no necesito yo que se mueva. Necesito que permanezca ahí donde está en la caja de ganancia para poder estar siempre multiplicándolo con ese 125%. ¿Cómo lo hago? La teoría nos dice que para poder cambiar de una referencia relativa a una referencia absoluta, hay que introducirle o hay que anteponerle a la referencia a un símbolo de dólar. Pero en la referencia absoluta en fila, como lo dice, absoluta en fila, es decir, no se mueva la fila, no es necesario que en la columna aparezca un símbolo de dólar. A eso le llamamos referencia absoluta parcial en fila. ¿Cómo lo hago? La teoría nos dice también que al presionar F4 con nuestro teclado automáticamente nos va a aparecer ya bien referenciado y con la parte esta de la referencia absoluta. Presionemos F4 recordándoles, si gustan abro mi teclado para que vean todos. Teclado en pantalla. Ahí está. Recordemos algo. Si yo quiero acceder a las teclas found o a las teclas, perdón, a las teclas de función, presiono Fn cuando tengo una laptop y luego presiono F4. Ahí está. Mire, presioné F4. ¿Pero qué pasa? Me convirtió a esto. Dólar G, dólar 5. Esa es una referencia absoluta total. Yo la necesito absoluta en fila. Por lo tanto, voy a volver a presionar F4. Y aquí, esto me da paso a explicarles que la tecla F4 hace que se activen cuatro formas de referencia. La referencia relativa, que es la inicial. F4 la primera vez, la referencia absoluto total. F4 la segunda vez, sería referencia absoluto parcial en fila. Y finalmente, F4 nuevamente, parcial en columna. Y si yo presiono nuevamente F4, se desactivan las referencias absolutas y me queda la relativa. Entonces, cada vez que yo presiono F4, cambia de uno a otro. Son cuatro cambios los que hace. Relativos y absolutos. Entonces, ¿a dónde tengo que ubicar yo es? ¿O qué tengo que hacer para poder trabajar bien este ejercicio? F4. Luego F4 nuevamente. Y analicemos. ¿Qué es? ¿O qué quisiera yo hacer con el área roja? Que se mantenga el bloqueo en la fila y que no se arrastre a medida yo arrastro la función. Entonces, el bloqueo, el anclaje, se lo voy a hacer directamente al número que representa la fila. En todo caso, es el número 5. Por lo tanto, lo que tienen ustedes en pantalla es lo correcto. Ahora démosle Enter. Al parecer no cambió nada, pero cuando yo arrastro hacia abajo, observe, ahí sí ya tengo prácticamente lo que yo necesito, que es el cálculo de la ganancia o del 25% a cada producto. Ahora, analicemos algo. Démosle doble clic a este 186.25 que yo tengo acá. Miren lo que sucedió. J8 se movió porque se arrastró hacia abajo el área azul, pero el área roja permanece siempre en G5. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay un anclaje a la fila 5 porque yo así se lo he pedido a Excel antes poniéndole un símbolo de dólar al número 5. Lo mismo sucede con las otras. Por ejemplo, esta última, miren, el anclaje es en el número 5. J9 sin ningún problema se mueve porque yo lo arrastré hacia abajo utilizando referencia relativa. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabo de realizar. dudas o consultas. En mi caso, yo lo estoy intentando y cada vez que arrastro todas las columnas, no me sale el ejercicio que acabamos de hacer de G5 al darle el F4 dos veces. Ok, me gustaría que haga lo siguiente, dele click al primer valor que usted escribió y me manda una captura donde aparezca esto que está aquí arriba. Por favor, para poder verlo. Si gusta, puede mandarlo a WhatsApp. Capture su pantalla y envíenlo. Quiero ir corrigiendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? O ayudándole. Y también para todo el grupo es muy probable que esta consulta también sea una consulta que ustedes tengan más adelante o que también la tengan en este momento. Esperamos la captura. Ya se la... Ya está. en el grupo. Muy bien. Le estoy observando. A ver, arrastrelo ahora y mándenos una captura de pantalla nuevamente. ¿Se puede arrastrar? Recuerde siempre ubicar el cuadrito verde. Sí. Lo he arrastrado, pero igual. Mándenos una captura. Ok. Quiero ver qué sucede o qué pasa. No. Lo que usted está haciendo es seleccionando, no está arrastrando. Lo voy a mostrar. Le voy a enseñar nuevamente. Usted hizo esto, miren. A ver, ya lo tiene acá e hizo esto. Esto es una selección. Lo que usted debe hacer es irse a este cuadrito verde que está aquí y obsérvelo. El cursor, por favor, es algo muy importante. El cursor con esta crucita sólida es para poder seleccionar. y el cursor y el cursor con esta crucita hecha con líneas negras es para poder arrastrar. Entonces, cuando usted hace esto, que le da clic aquí y arrastra hacia abajo, ahí sí se copia. O si no, usted dele doble clic a ese cuadrito verde que está ahí y automáticamente se va a reproducir. Ok. Sí, ya lo hice así como me dijo con la cruz de rayitas y sí me funcionó. Le funcionó muy bien. Excelente. Sí, lo que pasa es que mire. Sí, me funcionó. Muchas gracias. Este cursor de Excel es bien caprichoso y le voy a contar por qué le digo esto. Mire, porque si usted tiene, por ejemplo, este tipo de cursor que está viendo en mi pantalla en este momento es para mover la celda. Mire lo que hago. Se mueve la celda. Entonces, por eso le digo que es bien caprichoso. Cuando usted está dentro de la celda es un cursor. Cuando está en el borde de la celda es otro cursor y cuando está en el cuadrito verde es otro cursor. Son tres. Entonces, depende del estado de ánimo del cursor es cómo le va a funcionar. Ah, o sea, que son tres tipos de cursores que salen en la página. Sí. Eso no lo sabía. Gracias. Hay muchos más. Hay muchos más. Solo que depende del ícono que le aparezca en el cursor es cómo le va a salir. Ahora, le recomiendo en todo caso que lo pruebe, ¿verdad? Por ejemplo, mire, al borde observe, aparece una flecha con unas, bueno, la flechita, ¿verdad? Blanca presionando una cruz que tiene puntas de flecha en las cuatro direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Si usted la presiona ahí con clic izquierdo y la mueve, lo que usted está haciendo es que está moviendo el contenido de la celda. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, aquí, darle doble clic y automáticamente arrastra hacia abajo la referencia que es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos. A eso le llamamos, les decía, muy bien, referencia absoluta en filas. ¿Verdad? En filas. Vamos ahora a trabajar la de referencia absoluta en columnas. Tenemos el mismo ejercicio. A ver, me gustaría saber, aquí voy a hacer una pregunta de examen, como dicen los profesores, ¿verdad? Pregunta de examen, a ver quién me lo contesta. No les puedo ofrecer puntos porque el punto se lo gana haciendo la evaluación, pero se va a ganar un gran aplauso de mi parte. A ver, ¿cómo se llama el procedimiento que yo utilizo para transformar estos valores de manera vertical a estos de manera horizontal? ¿Alguien me puede responder, por favor, haciendo una evaluación de la clase anterior? Yo lo copié y lo pegué. ¿Qué hice? ¿Cómo se llama ese proceso? Transponerse, ¿verdad? Excelente. Un aplauso para Salvador. Gracias. Es transponer. Tiene toda la razón. Sí, lo que hice fue que copié los datos de una, de manera vertical y utilicé la transposición para ponernos de manera horizontal. Excelente. Así vamos a ir evaluando un poquito los conocimientos de los conceptos básicos, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de ver conceptos básicos. El lenguaje de la herramienta Excel es amplio y se aprende hasta el Excel avanzado. Muy bien. Excelente, Salvador. Me parece bastante acertada su respuesta. A ver, vamos ahora entonces a utilizar la referencia absoluta en columna. Veamos. Esta es la referencia que vamos a utilizar para el bloqueo en columnas, para el anclaje en columnas. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a irnos aquí en producto 1 precio final para calcular para calcular el precio final de 71 dólares. Si yo compré el artículo en 71, en cuánto debo venderlo para ganarle 25% a ese producto. Entonces escribo igual el valor del producto multiplicado por la ganancia. 1.25. Le damos Enter y si yo arrastro hacia la derecha, voy a tener un error desde la siguiente celda que yo he utilizado para arrastrar ese valor. ¿Por qué? Veamos. Miren, aquí donde está el error de valor. Observe, estoy multiplicando el valor del producto 3 por la palabra precios y eso es un gran error porque no puedo multiplicar números más letras. Aquí tenemos 10.579 porque estoy multiplicando 149 por el valor del primer producto. Hay una gran inconsistencia. El otro pues no se los muestro porque sí también es un verdadero fracaso. Ahora, para poder superar este tipo de situaciones, repito, me voy a la celda inicial y analizo cuál de los dos áreas debo yo bloquear para que me salga o me haga buen cálculo mi herramienta en esta tabla. ¿Sí? Sería M5 porque es donde se encuentra la ganancia y es donde yo quiero que no se mueva el valor del 1.25 para ser multiplicado por los demás valores. ¿De acuerdo? Entonces a M5 yo le voy a poner un bloqueo. ¿A dónde le voy a poner el bloqueo? ¿Quiero que se mueva entre filas o entre columnas? Quiero que no se mueva entre columnas. Por lo tanto, el bloqueo con el símbolo de dólar se lo voy a anteponer a la letra M porque la letra M es la que representan las columnas. Puedo hacerlo con F4 pero ahora yo no quiero presionar F4. Así que me voy a meter el símbolo de dólar. Así directamente a mi teclado Shift 4 que es el símbolo de dólar. Si no, vamos a ver teclado en pantalla mire aquí está el símbolo de dólar mantengo presionado Shift y luego 4 y ahí se mete el símbolo de dólar. Muy bien, ya lo tengo aquí y ahora le doy Enter. No pasó nada, bueno, cuando lo arrastro mire, ah, por cierto, aquí usted no le puede dar doble clic porque el darle doble clic es hacia abajo, no hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, así que no puede darle doble clic. Entonces yo le doy clic izquierdo y arrastro hacia la derecha. Tantas veces sea posible para llegar al último valor de producto 5. Y ahí tengo ya el valor de la ganancia de todos los productos. Analicemos el último, mire, le doy clic aquí en 3875 y aparece T5 que es el valor del producto 5 por la ganancia que es 1.25. De esta manera es como vamos a hacer uso de la referencia absoluta en columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que una permite bloquear en fila y otra permite bloquear en columnas. Y ahora vamos a pasar al otro que tenemos aquí en pantalla. Observe ejercicio de referencia. Tenemos esto, tenemos esto en pantalla. Tenemos una tabla donde trabajamos la planilla de nuestros empleados y su salario base. Ahí está salario base. Y queremos hacer el cálculo de las deducciones de ley. Aquí en El Salvador el 3.25 es para el seguro social, el 10% de la renta y el 6.25 el seguro de pensiones, la AFP. Puede ser que en otros países cambie el impuesto, nosotros lo vamos a dejar contextualizado a el país, El Salvador. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es que voy a multiplicar este valor por este valor. Mire, igual este valor por este valor y le doy Enter. Y déjenme comentarle algo, no lo voy a hacer como se debería realizar porque voy a dejarles algo así como una pequeña tarea no evaluada, es decir, un ejercicio de clase para que ustedes lo hagan y me comenten el día de mañana si lo hicieron y si lo hicieron bien. ¿Verdad? Bueno, yo voy a evaluar si lo hicieron bien, ya les voy a explicar lo que nos resta de la clase. Entonces, ya lo tengo, pero para poder hacer uso de referencia, porque si yo me arrastro para acá y me muevo para acá, esto es una completa inconsistencia. Entonces, ¿Cómo lo hago? Voy a hacer un bloqueo al valor de C5, mire, lo voy a bloquear, lo voy a bloquear en fila, porque quiero que se arrastre hacia abajo, lo que habíamos visto hace un momento, y al DD4 lo voy a bloquear de manual. Y le voy a dar Enter. Arrastro hacia abajo y, ah, mire, ahí hubo un error. Bueno, ocupemos el otro. Permítame. Lo voy a hacer de nuevo. Lo que no quiero es darle la clave del otro ejercicio que usted tiene que hacer como tarea. Bloqueo. No, sería la fila, ¿no? No, la fila se tiene que mover, la columna. La columna. Voy a cambiar la referencia, lo voy a poner aquí. Bien, este sí lo voy a dejar fijo, total. Arrastro hacia abajo. Ya lo tengo. Ahora voy a arrastrar aquí. Mire, tengo fijo este y este también. Lo que voy a hacer es que lo voy a mover y luego este otro. Tengo fijo este y lo que voy a hacer es que lo voy a mover para abajo. Voy a seleccionar, voy a arrastrar hacia abajo y listo. Ya tengo prácticamente mi planilla hecha. ¿Verdad? Ya la tengo hecha. Hagamos el análisis. Este 12470, le doy doble clic. Mire, el valor de referencia de ese 8 por el valor de referencia de la renta. es la operación matemática que yo necesito para poder hacer ese cálculo de manera adecuada. Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabo de trabajar. Dudas o consultas. Bueno, primero es practicarlo. La consulta que yo tengo después del como se llama decirlo igual no necesariamente tengo que poner como se llaman los paréntesis. Depende. Depende porque si usted está utilizando otra operación matemática puede poner la operación. ¿Sí? No sé si a eso hacía referencia su consulta. No sé si contesto su pregunta. A veces uno hace un ejemplo igual suma digamos la columna dependiendo el valor que uno quiere sumar o multiplicar y luego los de con paréntesis. Por eso me me pregunté porque estaba viendo que no estamos poniendo paréntesis en este caso precisamente no los necesitamos pero le voy a hacer el ejemplo para lo que usted me está consultando lo que acabo de hacer es una multiplicación entonces veamos lo voy a borrar todo y se lo voy a explicar con mucho gusto ¿Qué hice yo? Hice una multiplicación y una función dentro de Excel para multiplicar es la función producto voy a poner igual producto voy a poner el primer valor que quiero multiplicar por el segundo valor que quiero multiplicar y luego voy a arrastrarlo hacia abajo pero aquí lo que sucede es que mire se mueve la referencia también entonces para evitar eso hay que hacerle el uso de la referencia dentro del paréntesis dentro de la fórmula perdón dentro de la función producto que la primera dijimos que era aquí para que no se moviera entre columnas y la segunda dijimos que era así que era el absoluto total ya teniendo esto que tenemos en pantalla utilizando referencia ya podemos trabajar de manera óptima el 3.25 para cada salario entonces su pregunta va orientada si se va a utilizar o si se puede utilizar el uso de referencias en fórmulas y en funciones la primera que hice fue una fórmula esta segunda es una función y la respuesta es si debe y es compatible la referencia absoluta en la fórmula y función muy bien gracias a usted por su consulta muy bien entonces ya tenemos por ahí mire el ejercicio terminado a ver antes de explicarle el ejercicio o la actividad me gustaría saber si hay dudas o consultas dudas o consultas con lo que hemos visto hasta el momento muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos a pasar al ejercicio y como nos queda todavía seis minutos de la clase siete minutos aproximadamente bueno seis vamos a iniciar y espero que bueno con estos seis minutos que tenemos podemos trabajar el ejercicio en clase verdad para que no nos quede tarea entonces vamos a hacer lo siguiente se los voy a explicar y ustedes lo intentan trabajar y me lo contestan por whatsapp pero no va a ser al grupo porque si no me le va a dar la clave a los demás y verdad no quiero eso quiero que todos lo intenten y que lo hagan por su propio medio está bien fácil y si de repente no lo puede hacer pregúnteme yo con mucho gusto le ayudo verdad o le doy alguna pista por ahí le voy a explicar entonces el ejercicio tenemos esta tabla esta tabla que tiene números del uno al diez en la primera fila y números del perdón del cero al diez en la primera fila y del cero al diez en la primera columna vamos a generar una matriz donde dé como resultado los valores multiplicados por cruzados o interceptados entre fila y columna es decir cuánto da de resultado la multiplicación de cuatro por cinco por ejemplo aquí en esta celda como es la intercepción cuatro por cinco es igual a veinte es una tabla de multiplicar por lo tanto aquí va el valor de veinte a ver cinco por cinco cuánto es veinticinco entonces en vez de que usted escriba cien veces un resultado porque son diez por diez es cien en vez de que haga eso lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí en esta celda una fórmula de multiplicar y que al arrastrarlo hacia la derecha y hacia abajo nos dé como resultado toda la tabla de multiplicar repito vamos a escribir una vez nada más una vez luego vamos a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo y nos va a dar como resultado los valores ya multiplicados entonces tenemos a ver tres minutos tenemos o cuatro minutos inténtenlo por favor los espero y si ya lo tiene necesito que me le tome una captura de pantalla a todo el ejercicio pero necesito que se vea la fórmula de la primera celda de B2 así lo van a tomar la captura de pantalla observen para que me lo manden y me lo mandan a mi whatsapp personal por favor porque así no le damos copia a los demás compañeros me gustaría saber quiénes de los participantes si gustan hagamos algo miren para que no perdamos tiempo voy a pasar la asistencia en este momento y se quedan trabajándolo ustedes si lo terminan me mandan la captura a mi whatsapp personal y si no se quedan haciéndolo por la noche o mañana por la mañana bueno tarde noche tarde tarde noche o mañana por la mañana y lo primero que hagamos al entrar a clase va a ser la solución de este ejercicio si les parece entonces voy a pasar lista verdad para que vayamos cerrando ya la clase en estos dos minutitos que me quedan pero me gustaría que lo intente ya voy a ya estoy abriendo el cuadro de la lista de asistencia la vamos a pasar ¿quiénes están trabajando en el ejercicio? ¿quiénes lo están intentando? no pero no me da Victoria L inténtelo usted puede recuerde que acabamos de ver una clase de referencia una clave uso de referencia nada más yo no le voy a decir nada más uso de referencia cualquier pregunta le contesto excepto la respuesta a ver si gustan voy a pasar listas Salvador Arturo Giron perdón Salvador me puse mi otro micrófono Salvador Arturo aquí está presente gracias Claudia Aidea Arevalo de Cerna Claudia Aidea Arevalo de Cerna está presente ahí está trabajando está concentrada Claudia gracias sí estoy tratando ok denle siga siga métale métale sígane Karen Marisela Rivera de Martínez presente buenas tardes gracias buenas tardes Helen Guadalupe Mayen Helen creo que me pidió permiso Lenda Natalia Larcón García presente gracias Guillermo Antonio Vázquez Andrés presente gracias Carlos René Rivas presente Alma Guadalupe Martínez no Alma Guadalupe Martínez Andrea Priscila Ramírez Pérez Andrea Priscila sé que están concentrados pero por favor es importante la asistencia no Andrea Beatriz Martí perdón Andrea Priscila Ramírez Pérez no se encuentra Victoria de Jesús Vázquez presente perdón me salte una Elena Beatriz Martínez Elena se encuentra Elena Beatriz Martínez presente dice gracias muy amable con el micrófono ok Andrea Esperanza Campos perdón hay de Esperanza Campos aquí está también pero igual no le sirve el micrófono gracias Bessy Georgina González hola hola presente gracias muy amable Walter Humberto Rute Guzmán hola buenas tardes presente buenas tardes Roberto José Zúñiga Roberto José Zúñiga Cisnado Roberto José Zúñiga Cisnado Susana Marina Espino Galdámez gracias Susana Carlos Wilson Rivera Chávez presente Daniel Palma Solís presente Cristian José Navarro Humaña presente gracias Joaquín Humberto Martínez Serrano Joaquín Humberto Martínez Serrano Mónica Mónica Rebeca Carrillo Guevara Mónica Rebeca Carrillo Guevara Marina Lisset López Jiménez Buenas tardes presente Muy buenas tardes bienvenida gracias muy bien a ver cómo van lo lograron lo tienen yo quisiera hacer una consulta dígame no sé si podría enviarle la captura del ejercicio más tardecito porque ya entré a labores a labores va excelente mándemelo más tarde no se preocupe ahí se lo reviso y le doy la retroalimentación no se preocupe qué bueno que ya lo logró bueno gracias muy bien a ver les queda la tarde entonces sé que lo están intentando no se desconcentren de su trabajo vamos terminando ya la clase les agradezco muchísimo la atención prestada veo que vamos a buen ritmo que tienen ese gran deseo de aprender al igual que yo tengo ese gran deseo de que usted aprenda de veras se lo digo es mis estudiantes son mi principal motivación así que bien vamos a dejar la clase hasta acá espero verlos el día de mañana no se pierda la clase del día de mañana no se pierda la clase del día de mañana y no se pierda la clase del día de mañana. el día de mañana porque nos viene el desenlace de esta novela de la tabla de multiplicar verdad yo les resuelvo por si ustedes no lo pudieron hacer o no tuvieron tiempo a hacerlo pero yo les doy la resolución en el momento que entremos en la clase a la una de la tarde del día de mañana muy bien les agradezco entonces su atención les deseo un excelente lunes un excelente inicio de semana que todo lo que ustedes planifiquen para esta semana sea de provecho y sea de éxito les agradezco tanto que estén en clase les deseo feliz tarde hasta luego muchas gracias igual y gracias a ustedes feliz tarde gracias